22 de agosto, Día del Bombero en México. El Día del Bombero se celebra en fechas que difieren de país en país, esto en homenaje a quienes trabajan en la lucha contra el fuego. La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen al servicio público y una minoría solamente son del ámbito privado. Pueden ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera gratuita, además de su actividad principal, que es combatir el fuego, se dedican también a la atención de accidentes, también de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames, así como desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montañas, trabajos de altura y rescate en accidentes de tráfico, solo por citar algunos casos. Se celebra el 22 de agosto en México, fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1873 y en 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos, esto en el Distrito Federal. En el municipio de Acatlán de Juárez se cuenta con un cuerpo de bomberos como parte de protección civil. El presidente municipal envió un mensaje de felicitación y nos habló también de los apoyos que ha otorgado durante esta administración. Claro, para mí un gran gusto estar en este momento con ellos porque son parte importantísima de nuestro equipo de trabajo, los bomberos, la verdad que es la gente más querida del ayuntamiento, de la administración. Entonces hicimos por ahí un evento en la mañana de la reunión diaria cotidiana de trabajo y este convivio que estamos en este momento realizando con ellos y un honor para mí y un gran gusto. La verdad que les dio mucho gusto al momento de vernos llegar y siempre me ha gustado convivir con todas las áreas de la administración y hoy nos tocó con ellos. Hoy es el Día del Bombero, estamos festejándolos aquí con un pequeño convivio y la verdad que muy contentos. Presidente, en su administración se han visto cambios interesantes en lo que es esta área de protección civil, de tener cuatro o cinco elementos al principio, hoy ya se tienen alrededor de catorce elementos. Sí, de hecho eran cuatro elementos los que estaban al inicio de la administración, hoy tenemos tres turnos de cuatro más el jefe. Entonces estamos trabajando de esa manera, hace mucha, hace falta mucho personal todavía para poder dar el servicio que la ciudadanía se merece, pero pues poco a poco vamos caminando. En cuestión de apoyos, presidente, hace poco tiempo también se les entregó ya uniforme, nos comentaba el director. Sí, hicimos por ahí una gestión y se les entregó uniformes hace 22 días, muy contentos y los ves todos andan uniformados y al final ese uniforme no es para que se vean bien, para que se protejan, porque la verdad que ellos sí andan combatiendo fuegos, ellos son los que andan directamente en este trabajo y buscamos la manera de tenerlos un poco protegidos. Presidente, ¿algún mensaje para los muchachos? Bueno, nada más agradecerles todo el apoyo que me han brindado durante la administración y decirles que quiero seguir haciendo equipo de trabajo con ellos, porque la verdad que uno solo jamás va a poder con el paquete. Entonces haciendo equipo con ellos, pues esto se tiene que dar y ellos ven en mí, pues siempre un apoyo y yo la verdad que siempre voy a estar en la mejor disposición de ser parte del equipo de protección civil. ¡Gracias!